Cubriendo Pensilvania, New Jersey y Delaware. Noticiero Telemundo 62 comienza ahora. Buena música también casi 700 estudiantes, padres y personal escolar de la Escuela Comunitaria Charter de Chester comenzaron hoy su primera noche de las artes. Este centro recibió una subvención estatal con lo que pudo contratar 12 nuevos profesores de música y arte además de nuevos instrumentos, una celebración similar se llevará a cabo el próximo martes en la Schools East Campus. Lo dije bien, ¿no?